A ver, aquí se empieza a comercializar la chiva, ¿sí? ¿Cómo fue eso? Bueno, mis abuelos compraron el negocio cuando mi papá tenía un año de edad. O sea que el negocio con la familia Parrales tenía 70 años. Entonces, bueno, mi abuela queda viuda a los 34 años con 10 hijos. Entonces, bueno, mi papá era más chico, por lo tanto sus demás hermanos fueron a trabajar fuera, en la Ciudad de México, en la compañía de luz. Y pues mi papá, por ser más chico, pues se queda a cargo de su mamá y del negocio. Y fue como, pues mi papá siguió la creación con su mamá. Entonces, mi abuela, aprovechando el negocio, empezó a comercializar la chiva. ¿La receta dónde la sacó? A ver, sí, sí, es secreto. Como en todas las familias del oro, o sea, aquí todas las familias del oro tienen su propia receta. Pero aquí, caso curioso, lo que le decía, mi abuela la empezó a comercializar. Y pues si usted la observa, el color y el sabor es lo más natural que tenemos aquí en el mundo. A ver, vamos a probar, ¿eh? No es que uno quisiera, pero vamos a probar. Es. Son hierbas originarias de, en ecuación con anís. Ok. Sabe muy diferente a otras que he probado. En lo que le digo, o sea, aquí es completamente natural. El color como el sabor. Ok. Las hierbas que contiene sirven para la digestión. Esta bebida ya es considerada como aperitivo y digestivo. O sea, le da hambre y aparte si algo le cae mal después de la comida, pues también. Y obviamente también para los corajes y las sabidurías. Y las tristezas. Voy a tomar muchas chivas. El nombre te ha dicho tu familia, ¿por qué? Mi papá decía, decía que se le llamaba chiva porque ya después de varias, pues como que, este, topeaba. Interprétenlo. Pues salud con la chiva. Pero diles dónde estamos, Magui. Ah, bueno, pues estamos en el Gallo de Oro, que ya tenemos 70 años con la familia Parrales Bautista. Oye, ¿y aquí pueden conseguir la chiva? Claro que sí. Aquí tenemos nosotros, bueno, la tenemos por copeo. Hay otra manera de preparar, que es con agua mineral. Ah, ok. Sí, lo ideal es sola. Ok. Pero bueno, este también a la gente le gusta con agua mineral o con cualquier otro refresco. De hecho, también con refresco de cola. Pero bueno, ya es depende, ¿no? El gusto de cada quien. Y tenemos esta presentación. Nosotros tenemos solamente esta de litro. En donde nosotros contamos, bueno, con la etiqueta. Tenemos lo que es en esta, lo que es el palacio. Y pues mi papá falleció hace tres años y aquí está su nombre. Entonces permanece él aquí en nuestra chiva. Fue el palacio. Por él, salud. Por él, salud. Muchas gracias.